Bien, ¿qué es lo primero que toca hacer? ¿Qué es lo primero que hace un buen samaritano con esto? Cancelar y pasarse a qué carrera? Pues, ingeniería industrial, la advertencia de... No sé si sea fácil o difícil, la advertencia es que hay mucho ingeniería industrial, entonces es de cuidado. El trabajo social aquí en Tuluá había aplicación, no había mayor problema. Y administración fue el mismo comentario que en el Tuluá, hay mucha gente y pues es difícil ubicarse, aunque se ubican. En sistemas, ahorita estamos en el boom, de nuevo les promocioné el primer semestre que vieron conmigo, ¿no? Que hay un boom y que tengo compañeros que están ganando como el triple lo que yo gano. Y que yo estoy aquí porque quiero. Bien, X, O, O, Y. ¿Qué más viene? ¿Viene X, O, 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 Z? ¿Qué más? Esto es A, esto es B. Y implica X o Z, que sería Y implica B. ¿Cuál es la otra? Ahora, ya esto es B y viene Z y... ¿Veis que es B? C. Z y C. Z y C, que viene siendo D. Y finalmente, X o Y, que voy a llamarlo A. A implica... es doble implicación, ¿no? Sí. Doble implicación. A, doble implicación. D, que es todo esto. ¿Listo? ¿Están listas para el flow? Yo estaría listo. ¿Verdadero, verdadero? ¿Verdadero, verdadero? ¿Falso? ¿Verdadero, falso? ¿Verdadero, verdadero? ¿Falso? Y lo que no pueden hacer son los profesores de cálculo. ¿Qué profesor de cálculo copia y pega el tablero? Y lo puede arrastrar de esta manera. Por ahora. Bien, muchachos. X o Y. Bien. ¿X o Z? Listo. Y implica B. ¿Quién es Y? Y implica B. ¿Verdadero, verdadero? Recuerden que la única forma que implicación de falso es... que no cumplió... perdón, que se presentó y no cumplió. Prometió y no cumplió. ¿Ganó las elecciones y los impuestos? No bajaron. Es cuando es verdadero implicación falso. ¿Está mintiendo? ¿Sí? Porque ustedes no le cumplieron. Entonces cuando, por ejemplo, yo digo a ustedes, muchachos, yo en el parcial les voy a preguntar fácil. Y ustedes van a ganar en parcial. ¿Qué pasa si yo no cumplo? Bien. Entonces, muchachos, verdadero, ¿cierto? Y. Verdadero. Falso implica verdadero. ¿También? Porque, aunque no ganó las elecciones los impuestos, bajaron. Falso, verdadero, verdadero. ¿Verdadero, verdadero? Verdadero. ¿Verdadero, falso? Falso. Falso, verdadero. Verdadero. ¿Falso, falso? Verdadero. Porque ni ganó las elecciones, ni bajaron los impuestos. Bien. Z y C. ¿Quién es C? Este. ¿Quién es Z? ¿Verdadero? Falso, verdadero, falso, falso, verdadero, falso, falso, verdadero. ¿Estamos ahí? Y finalmente, A, doble implicación, verdadero, falso, verdadero, ¿qué pasó? ¿Por qué? Ah, es verdad, ahí me equivoqué. Entonces, falso, verdadero, falso, listo. Bien, aquí es falso, verdadero, falso, falso, verdadero. ¿Estamos ahí? Miremos las condiciones, para todo. Ya sabemos qué es, falso, tiene que ser tautología. Existe un X, y existe un Y, con Z igual a verdadero. Miren, la primerita. Con Z igual a verdadero, existe un X, existe un Y tal que, ¿sí? ¿Da? Verdadero. Existe un X, existe un Y, con Z igual a falso. Ahí, a este, el último. ¿Verdad? Verdadero. Para todo X, existe un Y, con Z igual a falso. Tenemos que coger los que son Z igual a F. Z igual a F, Z igual a F, y Z igual a F. ¿Qué nos están diciendo? Que para todo, existe un X, para todo Y. ¿Qué valores puede tomar Y? Verdadero, ¿cierto? ¿Lo ven aquí que es verdadero? ¿Alguno de estos dos da verdadero? No. Son este, y este. Entonces, no hay forma de cuadrar X, para que, eso dé, verdadero. Vamos de nuevo, escogemos las que son Z falsas. ¿Por qué escogemos las que son Z falsas? Por el enunciado. ¿Sí? Ahí lo dice. ¿Cuáles son Z falsas? Son esta, 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 y esta. ¿Qué nos están diciendo? Para todo X, existe, perdón, para todo X, existe, un Y. Para todo X. Entonces, ¿cuáles son los valores posibles de X? Creo que lo había visto al revés. Para todo X, entonces, ¿qué valores puede tomar X? Verdadero, ¿cierto? Entonces, ¿cómo varía Y? ¿Verdadero o falso? Tengo que quedarme con una que es verdadero. ¿Alguna verdadero? No. Nada que hacer, porque tiene que cumplirse para todo X. O sea, si X vale verdadero, alguna combinación tiene que dar verdadero. Si no, suerte con Z. Y ahora, existe un X para todo Y. Miren cómo cambió aquí, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que hay un X, un valor dado, que sirve para Y igual a verdadero, y Y igual a falso. Miremos a ver, Z igual a verdadero, son los que no he marcado, ¿cierto? Entonces, existe un X para todo Y. Si escogemos X verdadero, ¿cierto? Miremos los valores de Y. ¿Verdadero? ¿Y? Falso. ¿Da? Falso. El de arriba, perdón. ¿Ambos dan? Miren este de acá, y este de acá. ¿Qué valores escogí de X? ¿Verdadero? Este me debe servir para cualquier valor de, ¿de quién? De Y. Y miren, ¿me sirve para Y verdadero y Y? Falso. ¿Qué quiere decir? Que Y a Y no influye. Cuando usted tiene un existe X para todo Y, ¿qué significa? Que va a haber un valor de X tal que Y no influye. ¿Por qué Y no influye? ¿Por qué sirve para todo? Para todos los Y. Cuando usted estuende a una existencial antes de un cuantificador universal, significa que el universal realmente no tiene importancia, no tiene relevancia. ¿Por qué? Porque ese valor de X es el que determina para cualquier valor de Y. Por eso se decía, por ejemplo, en la multiplicación, ¿se acuerdan? Un número multiplicado por otro que me dé cero. Cero. ¿Sí? Si usted acuerda en el ejemplo de arriba, que escogieron cero, ¿por qué? Porque usted puede multiplicar eso por cualquier número, es decir, que no importa. ¿Sí? ¿Listo? Entonces esta es... Verdadera. ¿Existe un X y existe un Y para todo Z? Hay que buscar un valor de X y Y, un bloque tal que todos los dos ven verdadero. ¿Cuáles son los bloques? Entonces, manjeta. Entonces, marquémoslo acá. Este es un bloque, verdadero, verdadero. Miremos otro bloque. Espero así que me entiendan mejor. Si no entendieron, pues... Oh, estoy preocupado. ¿Alguno de estos bloques, los dos da verdadero? No. ¿Por qué? Porque lo que varía aquí, ¿quién es? Z. Es decir, cuando está en un cuantificador existencial, antes del universal, es decir que el universal no importa, la verdad. O sea, es un off-he-hot que sirve para cualquiera de los dos. Es decir, que el universal no debe influir en la respuesta. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa aquí? El universal sí influye en la respuesta. ¿Por qué? Miren y verán, cambia de acuerdo al valor de Z. Si Z incluye en la respuesta, pues, no hay nada que hacer. ¿Listo? Entonces, miren acá. Verdadero, verdadero. Varía Z. Varía la respuesta. Nada que hacer. Miren aquí. Varía la respuesta. Varía la respuesta. Varía la respuesta. No hay nada que hacer. ¿Por lo tanto es falso de toda? ¿Ya se sienten mejor con estos ejercicios que hicieron? ¿Por qué no? ¿Ya no quieren más ejercicios? Sí. Pero les voy a poner el opcional de tecnología, pues. Ya es lo último, pues. Ya, bueno, empiezo conjunto a la próxima clase. No pasa nada. Aunque yo quería comenzar con un toso hoy para divertirme. Ay, muchachos, estos temas son deliciosos. A mí me acaban de dar un pastelito así delicioso con este curso. Pues tengo que aprovechar. Muchachos, ¿ustedes qué hacen si en la ventana colocan un pastel así delicioso? Muchachos, vamos por el opcional nocturno. Esas cosas son lo que suceden en la noche, muchachos. En esas noches frías, tú lueñas. No, aquí nunca hace frío. Bien, muchachos, miren este bebé. A ver si lo, si lo sacan. Saquen este nene. A ver. A ver. No, no. No, no. ¡Gracias!